Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba la máscara de pestañas In String Dimension de MAC. Así que si queréis saber un poco más acerca de esta máscara de pestañas y qué opino yo al final del día, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Tenía muchísimas ganas de probar esta máscara de pestañas porque lleva ya un tiempo bastante largo en mi cajón y era como necesito grabar la review pero era como que la iba olvidando. Entonces hoy sí que sí, he dicho no pasa de hoy. Así que antes de meternos en harina os voy a contar lo que nos dice la marca sobre ella. La ligera fórmula negra intensa de MAC aporta un denso volumen, alarga y riza a la vez que acondiciona las pestañas dotándolas de mayor suavidad y flexibilidad. Su gran aplicador está diseñado para contener la cantidad precisa de producto en sus tres cavidades. La punta del aplicador permite la máxima precisión a la hora de maquillar las pestañas inferiores o las de los extremos del ojo. MAC nos dice que esta máscara de pestañas nos va a aportar volumen. Con una pasada reconozco que el volumen es correcto pero con una segunda capa a mí el volumen por lo menos me gusta. Nos dice que nos va a aportar longitud de las pestañas y también debo reconocer que es una máscara de pestañas que alarga mucho las pestañas. Es muy complicado encontrar una máscara de pestañas que te aporte volumen y longitud y creo que esta de MAC sí que lo hace. Nos dice que también nos va a rizar las pestañas. Yo reconozco que tengo las pestañas muy rizadas ya de por sí. Así que, oye, si me mantiene el rizo todo el día para mí estaría perfecto. En cuanto al gupillón os digo una cosa, no me convence para nada. Lo primero, es de plástico y ya sabéis que yo con los gupillones de plástico no me llevo muy bien. Siento que las cerdas son muy cortitas. Sí, esto permite que puedas coger todas las pestañas muy bien pero este gupillón se carga muchísimo de producto. Entonces, como no descargues muy bien el producto del gupillón, los grumos están asegurados. Así que a mí no me acaba de convencer. También te dice que en la punta pues tiene cerdas, no es como otros gupillones que solo son las cerdas por los lados. Pero, no sé si lo estaréis viendo, la cantidad de producto que tiene el gupillón hace que no puedas ver las cerdas. Entonces ya os digo, o las descargas muy bien o es que vas a acabar como un cristo. En cuanto a la duración, la marca no nos dice nada, solo que no va a manchar ni se va a descamar. A mí, si después de 8 horas no se me transfiere al hueso de la ceja ni se me desmigaja por la ojera, estaría perfecto. Y ahora que estoy leyendo más en detalle los beneficios que nos va a aportar esta máscara de pestañas, aquí nos dice que no va a apelmazar las pestañas. Y yo os digo que tenéis que tener cuidado con la cantidad porque si no, sí que os va a apelmazar las pestañas. En cuanto a los tonos, yo tengo aquí el tono 3D Black y también tenéis el 3D Black en formato waterproof. Hay otros 5 tonos más de esta máscara de pestañas, pero en la web de MAC España solo he encontrado esos tonos en las mini tallas. O sea, esta es una mini talla, no es el formato grande. Así que no entiendo muy bien por qué solo están esos 5 tonos en el formato pequeño. En cuanto a la cantidad, la máscara original trae 13.000 litros, mientras que esta mini talla trae 4 gramos. La verdad que hay máscara de pestañas aquí para aburrir. En cuanto al precio, son 26 euros y la mini talla son 10 euros. Pues estas son las características de la máscara de pestañas, así que os voy a dejar con la aplicación. Me da un poco de miedo gupillón, lo reconozco. Así que no sé yo cómo quedará esto hoy. Ya me he aplicado una primera capa y no estoy muy convencida, lo reconozco. En este ojo de aquí, como era la primera pasada que daba con el gupillón, creo que tenía demasiado producto y me ha palmazado las pestañas por aquí. También reconozco que estas son como mis pestañas malas. Las más bonitas son las de este ojo, no sé si os pasa también que tenéis unas pestañas diferentes a las otras, por lo menos yo sí. Y aquí sí me gusta el resultado. Luego, aquí me he manchado y después de aplicar la máscara de pestañas en las pestañas inferiores, aquí me he vuelto a manchar. Por lo tanto, creo que el gupillón y yo no nos llevamos muy bien. Hay que descargarlo de producto porque si no, ya os digo que la puedes liar muy parda. Entonces, voy a dar una segunda capa y aquí ya he descargado el producto aquí porque no sabía dónde descargarlo. Y a ver si con una segunda capa pues consigo un poco más de volumen y despegar estas pestañas porque ya os digo, estas no me convencen. Creo que más o menos ya he arreglado el desastre de este ojo. Y a ver, con una segunda capa a mí me encanta el resultado. Veo las pestañas con mucho volumen y muy largas. O sea, este ojo me encanta. Así que como ya os digo que esto era una primerísima impresión, hay que descargar muy bien el gupillón, quitarle todo el exceso de producto y ya a partir de ahí peinarlas muy bien. Aquí me he tenido que quitar un par de pegotes porque ya os digo, al ser tan pequeñito en cuanto a las cerdas, el gupillón, pues se carga de muchísimo producto. Y también me he manchado un poco el párpado, pero bueno, no pasa nada porque ya os digo, es que este ojo ha sido un poco desastre. Son las doce y media pasadas, así que después de ocho horas vuelvo y os cuento qué tal ha terminado la máscara de pestañas. Ya estoy de vuelta después de llevar durante ocho horas la máscara In Stream Dimension de MAC. Me voy a ir directamente a los puntos positivos y tengo que deciros que es una máscara de pestañas que no me mancha el hueso de la ceja. O sea, no transfiere. Pensé que al no ser waterproof me iba a transferir y no, así que esto es un súper mega puntazo positivo porque ya os digo que es muy complicado encontrar una máscara de pestañas que no me transfira en el hueso de la ceja. Otra cosa que me gusta mucho de esta máscara de pestañas es la longitud que me aporta. Me gusta muchísimo porque siento que las pestañas se ven muy largas, se ven muy curvas y eso hace que otro punto positivo sea el que mantiene muy bien el rizo. Y otra cosa que quiero meter en los puntos positivos son los tonos que tiene esta máscara de pestañas. No todas las máscaras de pestañas ofrecen diferentes tonos, entonces esto es algo que quería meter aquí. Entre 50 y 50 voy a meter el tema del volumen. El volumen me gusta, me encanta, me gusta este ojo. Este ojo no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque siento que este ojo, el volumen que tengo es a base de grumos, entonces creo que esta máscara de pestañas hay que saber trabajarla. Hay que descargar muy bien el bupillón de producto, hay que dejar muy poquito producto e ir peinando poco a poco las pestañas. Entonces por eso lo quiero meter aquí entre 50 y 50 porque siento que es una máscara de pestañas que te deja muchísimo volumen pero si no la sabes trabajar, vamos, te puedes armar un cristo como el que me armé yo en este ojo. Otra cosa que quiero deciros es que se desmigaja un poquito, o sea yo ahora mismo tengo como 4 partículas por esta ojera. No son muy grandes pero eso quiero que lo tengáis en cuenta porque es algo que la máscara de pestañas dice que no va a hacer y sí que se desmigaja un poquito aunque me he encontrado con máscaras de pestañas que han sido peor. Entonces por eso lo quiero meter aquí entre 50 y 50. Como punto negativo tengo que decir que el bupillón a mí no me convence para nada. A ver, que sea de plástico ya no me gusta, pero es que esto tú lo sacas y la cantidad de producto que hay en el bupillón es increíble, o sea es que es excesivo. Creo que el problema es que las cerdas son muy cortitas, entonces coge muchísimo producto. Así que eso es algo que no me convence. Así que como conclusión final os voy a decir que la máscara de pestañas In Stream Dimension de MAC me ha gustado, pero tengo que seguir aprendiendo a trabajarla. Creo que es una máscara de pestañas a la que se le puede sacar muchísimo partido porque te ofrece longitud y volumen y eso es algo muy complicado que te ofrezca las dos cosas. Entonces tengo que seguir aprendiendo a trabajarla porque si no ya os digo que el volumen que vas a obtener es a base de grumos y queda súper feo. Entonces no ha entrado en mi top 5 pero quién sabe si con el uso y sabiendo trabajarla no llegue a entrar en mi top 5. Que sí, tengo pendiente grabároslo. Así que yo os animo a que la probéis, que os compréis la mini talla más bien, no os vayáis directamente a por el formato original, sino que empecéis con este que son 10 euros y la vayáis trabajando y así le podéis coger el truco. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sobre todo os pueda servir de ayuda. Y si la habéis probado me encantaría que me dejases en los comentarios qué os ha parecido esta máscara de pestañas. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!